que ayer hubiera sido el cumpleaños número 82 de Vicente Fernández. Por ello se hizo una celebración en su rancho con todo y la instalación de su estatua a caballo. Ahí la estamos viendo. Es una pieza de más de tres metros y medio de alto, pesa dos toneladas y de hecho Chente la encargó en vida para el momento en el que ya no estuviera aquí. Es una estatua que se instaló en su rancho, también ahí está su tumba. Entonces, pues sí, es prácticamente un lugar para hacerle un homenaje a Chente. A ver si podemos ver la primera imagen, mi querido Richard, donde se ve de manera cercana su rostro. Ahí, si la puedes dejar, como que no la encuentro. No se te hace a mí, sí. Fíjate que tiene varias. En algunas, pues él tiene el rostro más joven. ¿Qué será, un Vicente Cincuentón? Te iba a decir 50, 60, sí, yo creo que sí. Él eligió el artista y toda la cosa. O sea, es una petición literalmente que él hizo. El caballo está brutalmente impresionante. Sí, sí, la textura está espectacular. Sí. Sí, sí, más de tres metros de alto mide esta escultura y dos toneladas pesa. Entonces, así es como se recordó el día de ayer a Chente en su rancho. Sí, sí, más de tres metros de alto mide esta escultura y dos toneladas pesa.